Acá, vieron allá, vieron allá, está el vehículo, el tumulto, y podemos ver que aparentemente, aparentemente dieron lo que es la mata allá, pueden ver que desbarataron la mata ahí, fueron a dar allá abajo, que hasta el momento no... Bueno, hasta el momento Plácido no se sabe bien porque hay algunos muertos en lo que es el vehículo, pero hasta el momento parece ser que el chofer está con vida, pero no se sabe más todavía cuántos ocupantes iban en ese vehículo. Gracias. 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 Gracias.